Hola, hoy vamos a ver Location de Karol G, Ariel AA y J Balvin. Esta canción solo tiene tres acordes. Que son, 2 sostenido menor, dedo 1 cejilla hasta la cuerda 5, dedo 2 traste 1 de la cuerda 2, dedo 3 traste 2 de la cuerda 4 y dedo 4 traste 2 de la cuerda 3. Segundo acorde, si mayor, dedo 1 cejilla hasta la 5, dedo 2 traste 2 de la 4, dedo 3 traste 2 de la 3 y dedo 4 traste 2 de la 2. Y siguiente acorde, la mayor, arrastramos, quitamos el dedo 1 y arrastramos los 3 dedos hasta el traste 2 de las cuerdas que estaban. Y el ritmo sería Para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, 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 para arriba, para arriba. La melodía Sería dedo 1, traste 2 de la cuerda 1 Luego, al aire Traste 2 de la cuerda 2 Al aire la cuerda 2 Y vuelta a poner el traste 2 de la cuerda 2 Y la 1 al aire 2, 0, 2, 0, 2, 0 Luego Dedo 1, traste 4 de la 1 Dedo 4, traste 7 de la cuerda 1 Y vamos, el dedo 1, llevarlo al traste 2 de la 1 Y al aire la cuerda Y luego, dedo 1, traste 2 Al aire Y dos dedados O sea, tenemos hasta ahora La segunda parte, que empieza igual que esta Mete esta, ¿eh? Hace Mete el 2 de la cuerda 2 Y luego ya O sea, la diferencia es que mete esta Si la primera es así La segunda es O sea, vamos, esa Luego Vale, eso que hace para oler Es traste 1 de la cuerda 3 0 de la 2 Y ponemos el dedo 1 Y ponemos el dedo 1 A modo de cejilla Entre la cuerda O sea, en el traste 2 de la 2 Y la 3 Y la 1 Para hacer Para dar a la 2 y a la 1 O sea 1 de la 3 0 de la 2 2 de la 2 2 de la 1 O sea, en el traste 2 O sea, en el traste 2